Hola gente, un saludo, bienvenidos a Gugner Games. Sexy. Bueno. Claro, andare. A ver. Esta no la recuerdo tan bien. A artefactos me refiero. Buenas noches. Creo que Nishimura Sam me está esperando. Ah, Lady Croft. Está en su despacho. Al final del pasillo que tiene a su espalda. Le avisaré de su presencia. Gracias. Ah, por ahí. Bienvenida, Lara. ¿Te lo pasas bien en la fiesta? Totemo Tano Sin Deimas, Nishimura-san. Sin embargo, es posible que la llegada de Takamoto te cause ciertas molestias. Ten cuidado. Es un hombre muy peligroso si sus intereses entran en conflicto con los tuyos. Te sorprendería lo persuasiva que puedo ser, incluso con hombres peligrosos. Estoy convencido. Recuerda que yo también soy peligroso. Pero, por favor, disfruta de la fiesta mientras puedas. Buena suerte. Sea breve, señorita Croft. Creo que comprenderá que tengo muchas obligaciones. Por supuesto, Takamoto-san. Busco una pieza. El fragmento de una espada. Que estaba al cuidado de la Universidad de Waseda. Hasta que usted la robó. No soy un ladrón. Y haría usted muy bien en evitar esas acusaciones. Entonces sugiero que pasemos a las negociaciones. No tengo ni idea de lo que está usted hablando. Claro que la tiene. Póngale precio. Señorita Croft, ¿está sorda? No sé, vamos a verlo. Ruegue que le perdone la vida como la última vez que hablamos. ¡Korose! ¡Himasuguiare! Eso ha dolido. ¡Ya no! ¡Ajá! ¡G Configura! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chaua! ¡Vamos! ¡No! ¡Buenas! ¡No! 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 ¡No lo! ¿De dónde las has sacado? Cuestión de etiqueta Nunca vayas a una fiesta con las manos vacías Seguro que Takamoto ha vuelto a su ático No lo sigas, Lara Sus hombres te estarán esperando El vestíbulo de su edificio es una trampa mortal Sé que te gusta, pero no soy bueno Un bolso que se convierte en mochera Si no puedo bajar, subiré ¿Cómo puedo subir a la azotea? ¿La azotea? Hay un ascensor Ten mucho cuidado Hay obras No lo tengo claro, Lara Por eso tenemos que analizar el problema Desde un punto de vista diferente Desde la azotea Nishimura me ha dado un pase para el ascensor Y voy para allá Toma, toma Esta Ya no sé qué puede entrar Si recuerdo que Todos los artefactos La gran mayoría Están metidos en cajas Son fallos Demasiado viejo ya el juego Qué sitio más raro para una moto Y es preciosa Sí Es un pecado dejar una moto así En una azotea Vale ¿Ves el edificio de enfrente? Es el de Takamoto Probablemente esté en el ático Voy a tener que echar la imaginación Me parece que por aquí no pasa mucha gente No es muy apropiado Pero puede que le saque partido No es muy apropiado Y si no te va a pasar la puerta Las fiestas no son divertidas Hasta que no se rompe algo Qué salto más raro Menos mal que te has puesto esos pantaloncitos Ahí hay una Se ve A través de la caja Vale Vale Creo que más o menos Me acuerdo Ahí hay otra Dos Y había unas cajas Ah Ya Nos rompe Y aquí hay otra Vale A ver Cuántos hay en total Es que ya no lo sé Ahí Once Vale Vamos tres Lara ¿Qué haces exactamente? Oh Che Adiós Y de cero Vienen menos de tres segundos Ten muchísimo cuidado, Lara. La caída desde ahí es tremenda. Lara es una locura. No vuelvas a hacerlo. En esa moto no voy a poder. Mejoraría que se tendría que caer uno de estos. Aquí me acuerdo que hay uno abajo. Ah, vale, sí se cae. Al menos cuando se pone a saltar en los precipicios no se mueven. No sé qué está pensando. Está loca. Os estoy oyendo y me estáis extrayendo un pelín. Lo siento, Lara. Ya nos callamos. Otro. Es el cuarto creo. Sí. Sí. Es el cuarto. Es muy triste que soy. No. 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 Voy a subir. No te dejes. Necesito. No te dejes de mi parts. ¡Oh! Oof. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gan! ¡Gan! No, no, no. No, no, no. Vale, creo que en un armario había uno. Ahí, bien. Y había alguno más. No. Ahí. va que coño vayamos con escopeta un rato granadas, granadas, rifle creo que ya no había más bien, has dado no 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 ... ... una cuerda que sale del techo, precioso Creo que está... Oh, bravo. Pero salta, mujer, ¿qué haces? Joder. Empezamos, ¿eh? Sí que luego te estrellará, que te odie. ¡Gracias! Vale. ¿Y ahora? No mires hacia abajo. Ya sabes que no tengo vértigo alito. Pues a mí me entran unas náuseas. Te lo dije lo mismo en Bolivia. Intentaré mirar hacia arriba. Pero si no es mi forma, tengo que concentrarme. Tengo que disparar. ¡Ah! ¡Qué suave! ¡No va a partir de cualquier momento! ¡Ah! ¡Maldición! Te atuércea. ¡Suscríbete! 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 ¡Te odio, mujer! ¡Te odio! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Aquí tenemos otra! Menos mal que he mirado aquí, no me acuerdo de esta Espera un momento, ¿ves la torreta del pasillo? Sí, ¿te parece una trampa? Sí, ándate con ojo Bien pensado Bueno, podemos pasar esquivando los lásers que se van encendiendo y apagando Eso es más arte moderno que arqueología, al menos en este contexto Aunque es precioso, ¿no crees que es un poco grande para que te lo lleves a casa? Déjala trabajar, colega Eso sí que es una obra de arte bella y funcional Lo has logrado, ¿cómo te encuentras? He estado mejor, será mejor que no lo repitamos No debió venir, este es mi territorio, no es una de sus malditas tumbas Hábleme de la espada, Takamoto ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que le fascina, señorita Croft? Si me deja echarle un vistazo, se lo diré Su insistencia acabará matándola ¡Ole! Vale, Takamoto se ha largado ¿Ahora qué? Hay que atraparlo Vale, a ver... Ah, vale, sí Oh, qué aborto Me encanta que seas tan directa ¡Fuera! ¡Fuera! Bravo Oh, maldita mujer Un segundo Creo que había otro Y armas Ricas armas Vale, sí Esto No, 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 no. ¡Uh! Ahí está. El de oro. A ver cuántos llevamos. Ah, ya están todos. Los 11. Me ha faltado al respeto. Ha allanado mi morada. Ha matado a mis hombres. He optimizado su plantilla. Y si me lo permite, racionalizaré su inventario. ¿Se refiere a esto? Es la pieza más valiosa de mi colección. ¿Y por qué lo es? Me gusta recuperar objetos de ingleses fallecidos. En este caso, de uno de sus cruzados. Hay quien dice que el guerrero era uno de los caballeros del rey Arturo. No sé cómo se hizo con ella. Porque está claro que es anterior al siglo 11. Cuando su pueblo vivía en chozas de adobe. Y por ese motivo preferiría morir a entregarla. Por eso no. Por eso no. Por eso no. ¿Qué entiendes, señorita Krafft? ¿Ya es satisfecho su curiosidad? Pues es hora de que muera. Se ha equivocado. Se ha equivocado al mediático. Se ha equivocado al mediático. Se ha equivocado al mediático. Esto es lo que me daba. Esta vez no va a tener tanta seguridad. ¿Estás hola? ¿Ya es satisfecho su curiosidad? Pues es hora de que muera. Se ha equivocado al mediático. Y ahora comprenderás que ha comentado el encendido. ¿Estás hola? Se ha equivocado al venir aquí. Ya he satisfecho su curiosidad, pues es hora de que muera Entiende el señorita Krab, el artefacto es mío No, 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 no Entiende el señorita Krab, el artefacto es mío Suplica Mierda, mierda ¿Qué ha hecho su curiosidad? No, es hora de que muera Entiende el señorita Krab, el artefacto es mío Se te ha comido la lengua del gato, suplique por su amor No Ah, no Estúpidas, se ha agachado Siempre me tiene que joder Ya he satisfecho su curiosidad, pues es hora de que muera Intente arrebatar de lo que ha venido Cuérete Asesina eso Y me vas a matar, coño de un disgusto Es auténtica ¿Has visto lo que puede hacer? Sí, Alistair, desde luego Y darme bien por culo ¿Y si muera te ha mandado a un helicóptero? Magnífico Ríe que es mi nuevo amigo predilecto Gracias, Nishimuras Por cierto, tengo una pista cerca de Yim Sulta ¿Quieres leer? Por supuesto África es uno de mis continentes favoritos Que mal son Esta está superando Pero ya veis que es culpa de ella Bueno, menos tenemos todos los artefactos Y aquí lo dejamos Y nos vemos en la siguiente partida Un saludo a todos A cuidarse Un saludo a todos